Caudalosa y serpenteante, moldeas tu cauce al recorrer Vas creando vida al pasar, valles floridos se pueden ver Ay, 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 agua dame de beber Ay, 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 agua dame de tu ser Fuente de energía, acaricias con tu arte Torrente de vida, bailas con el aire Quiero ser tu cauce, acariciame Moldeas las formas más bellas Aguárdame vida, aguárdame de beber Aguárdame vida, aguárdame de tu ser Te das dia Te das livрал Te da 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 Te da 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 Так Mira Aguadame, aguadame, aguadame de tu ser, aguadame de beber, aguadame. De tu ser.